muy buenas robianos bienvenidos a un nuevo vídeo de la parís game week en esta ocasión probamos Elite Dangerous con HTC Vive la verdad es que le teníamos muchas ganas después de llevar bastante tiempo jugando con Oculus DK2 pegar este salto de calidad la verdad ha sido toda una experiencia sin duda las diferencias están ahí esa resolución ese tracking perfecto con la ayuda de Lighthouse hace que la experiencia vaya muchísimo más fluida y aún así tengo que decir que bueno no llevan tanto tiempo trabajando como con Oculus y eso se nota lo hablamos con los chicos de Frontier pero no dudan en que cuando salga esa versión final de HTC estarán preparados con un producto en condiciones y bueno la diversión está está asegurada y a pesar de todo las las mejoras son evidentes se ve muy bien no tiene nada que ver los que hemos echado ahí horas a Elite Dangerous con DK2 nada más ponerte el visor puedes observar esa nitidez esos negros bien conseguidos olvidaros de esa tonalidad más más gris se ve se ve realmente bien lo acercarte a cualquier asteroide perseguir una una nave el enfoque es mucho más más cómodo más confortable que con que con los kits de desarrollo a pesar de que aquí estamos hablando con una versión de desarrollo de HTC pero bueno es mucho más avanzada que puede ser un DK1 o un DK2 y recordar que Elite Dangerous ya está disponible pero sin duda en 2016 lo vamos a disfrutar a lo grande que un Oculus Rift o HTC Vive hasta la próxima rovianos